El chisme está tan bueno El chisme está tan bueno Amigos secretos y demás Y han sido heridas de enemigos ocultos Ten cuidado de la gente de Pisces o Ares Porque eso es importante Y ve Gina Aquí también está relacionado a la Casa 11 ¿Viste esto? Está en Acuario, compañeros Y allá hasta pegó el brinco un camarógrafo Entonces René Esto significa que tienes la oposición ¿Y sabes cuál es tu karma? Que tienes al amigo El amigo se empieza a enamorar de ti Y luego perdiste al amigo, al amante y a todo Ten cuidado de no confundir amistades Con cuestiones, por ejemplo, románticas Porque finalmente Podrías aceptar un hombre No libre O con hijos Y después cargar Con los hijos de otro matrimonio Y entonces esto Aquí Aparece también Están vacías estas casas Que estábamos explicando Entonces ve nada más En las cuestiones económicas Podrías depender de un Tauro Pero Tauro rige a Venus Y viste este planeta Lo tienes en la Casa de los Viajes Podría ser Que tú recibas dinero Por motivo de un viaje largo Y finalmente ese viaje extranjero Te permita conocer muchas cosas O por ejemplo Mercurio En la Casa de los Hermanos Que siempre Tú eres la benefactora La que da Sirve, apoya Y demás Y todo el mundo Luego se hace la vista gorda Y te abandona O no sabe de las deudas O de lo que les prestaste Tú eres muy Robin Hood Eres muy hábil en ello Pero tienes que tener cuidado En las relaciones emocionales De los parientes Porque se pasan Como dice el dicho Les das la mano Se toman el pie Y se quedan a deber Mucho dinero ahí pendiente Tengan cuidado Mucho cuidado con la señorita Porque también La Casa 4 Vean lo que tiene ella aquí Tiene el hogar La familia Que te decía en el otro bloque Que tu familia Es tu trabajo Y cada vez Que lo haces Bien podrías desempeñar Puestos de doctora Asistente Consultora Consejera Asesora Y demás Todo lo que tiene que ver Con labores sociales De asistencia Y Plutón y la Luna Tiene que ver también Con la mente Y su consciente Sería muy buena Psiquiatra O escorpión Tiene ella Tiene ella La Luna En Trino Con Mercurio Sabes que te ayuda mucho Un cáncer Un Géminis Un Virgo Son amigos duraderos Esto significaría Que te ayudarían mucho En un crecimiento Verdadero Y este es el apoyo Sustancial que tienes Lo que sí Es que tienes Esa buena inteligencia Eres dadivosa Y como eres En el signo chino ¿No? Gallo Tú eres gallo de tierra La Luna en tierra Capricornio en tierra Y varios planetas Hasta Plutón en vivo En tierra Te hace pesar Y otra cosa Tú estás perdiendo Gastando mucho Te desesperas Quieres tener El dinero Una estabilidad Y generalmente No arriesgas más De lo debido Porque esto significa Una estabilidad En tu trabajo Y debes de utilizar La mente subconsciente Y supraconsciente En cuestiones De tipo De investigación Sería muy buena Para la investigación Y el trabajo Neptuno Representa el inconsciente Y en la casa ocho Has querido idealizar A parejas Que hayas tenido Y generalmente Esas parejas Tienes que buscar mucho La estabilidad emocional Estos son Sentimientos Una búsqueda del ser Y aquí en la casa ocho Tienes a la fortuna Serías muy buena En la investigación Filosofía Derecho Religión Estudios Poesía y demás Se ve un viaje Posiblemente en diciembre O en enero Porque eso en Capricornio Rige esos meses Y tú Cuando no viajes Tendrás la oportunidad De conocer O un hombre Mayor maduro O un joven Maduro Pero que también Pueda ayudarte En esos aspectos Del signo Tauro Libra Finalmente A ver Gerardo La mayor parte de ella De los planetas Ven que está arriba Esto es como un cerebro Si todo está arriba Ella es extrovertida Y viéndolo al revés Del lado derecho Representa el inconsciente O tu espiritualidad Ella tiene Más planetas Cargados Del lado izquierdo Eres práctica Extrovertida Y tienes que trabajar Lo íntimo Lo virtual Lo esotérico Lo místico Para poder desarrollar esto Ten cuidado De golpes en la cabeza O de los pies O agresividad O de gente joven Del signo aris Ve Que pueda Tres minutos Que pueda hacerte Algún daño ¿Voy bien? Perfectísimo ¿Alguna duda Que quieras preguntarnos Para que no suene Un monólogo También que ya Retroalimente Algo que quieras preguntar En estas áreas O de alguien en particular O de un nuevo candidato O de algún romance En puerta Algún romance en puerta Las mujeres siempre Queremos saber de eso ¿Tienes algún candidato ¿Sabes del signo De la persona? Este sí Scorpio A ver Fíjense bien Si es una persona Nacida a finales de octubre O principios de noviembre Observa esto Scorpión Ana Lepilla ¿Tú lo conociste en el trabajo? ¿O es cerca de ahí? Ah, más o menos Podría ser así Ve Gerardo Padilla Tiene a Scorpión Como conocidos Dentro de la casa del trabajo Esa persona Hasta eso Buenos aspectos Si tú a estas alturas Me preguntaras Signos De los más afines Cáncer Pisces Y Scorpión Signos de tierra Nada más De los demás signos Mi querida Gina No figuramos Solamente cáncer Scorpión Y Pisces Estas áreas de acá Las tienes bien aspectadas Ayudaría la misión Y dice un Géminis No No Bueno Hasta podría figurar Mira Mercurio también lo tiene Es más Vamos a decir Los que no son afines a ella Para que quede más claro De los signos Más complicados Sagitario Acuario Ya te dije Enfrentamientos Habría una persona Capricornio Que te dominaría No Un Aries Enemigo oculto Los mejores son Géminis y Virgo Para los viajes Casa 10 Tauro y Libra Para el viaje A nivel académico Un Pisces en un romance Y ese Scorpión Aunque es un poco Rejego Raro y demás Podrías irlo conociendo más Dentro de las áreas del trabajo Es ahí donde ese hombre Tendrá oportunidades Hará bien de tu vida Será un sano consejero Pero si observas De las líneas Que más negativas hay Son Sagitarios y Capricornios Otra preguntita Ese está en puerta ¿Es de noviembre? De noviembre Sí ¿Es ocho? No Cuatro Cuatro Y tú dijiste que eres veintiocho Veintiocho y cuatro ¿Cuánto da? Treinta y dos Y en las casas del tarot Otro día con calma Da magnificencia Un hombre con dinero Te daría la solvencia Y ayudaría en tu práctica Estabilidad moral Y ayudaría mucho En tu paz emocional también Ah, muy bien ¿Algo más de la familia? Los hijos Hijos Aquí marca ¿Tienes dos? Tengo tres Bueno Aquí podría ser que de esos dos Uno No sé si sean de los signos Leo O Virgo Uno de ellos Vea la oposición que tiene acá Ten cuidado Porque puede ser Que los amigos de ellos O tus amigos Haga o genere Un distanciamiento En ese tipo de relaciones Pero Digo No hay malos aspectos Y hasta con los Leo Mira Aquí con la cita Sandra Te llevarías muy bien El 7 de agosto El caso es que aquí Con algunos de ellos Sí hay armonía De los que yo vi Mal Capricornios Sagitarios y Acuarios Lástima René No figuramos ahí Porque no hay afinidad En este mapa Aunque alguien No me interesa el mapa Pero bueno Servida mi amiga Muchísimas gracias Vámonos a un corto